Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos por este medio, señores padres de familia, alumnos, maestra, maestra directora. Muy buenos días. Es un gusto presentarme. Muchos de ustedes ya me conocen y parte de lo que quiero mostrar en este video es de las actividades y de la importancia que tiene la materia de artes. Entonces, espero que le pongan mucha atención y sepan lo importante que es para nuestro desarrollo de los pequeños la materia de artes. Hola, ¿cómo están alumnos, padres de familia, maestra de grupos, maestra directora? Hoy me toca hablar sobre la importancia del arte. Miren, es muy importante que los pequeños desarrollen esta habilidad, que estimulen esta capacidad o capacidades que tiene cada uno para la pintura, la escultura, la música, la arquitectura. El arte se representa en diferentes formas y diferentes manifestaciones. Siempre es muy importante que nutramos esta actividad, ya que va a ser esencial para nuestros pequeños en su vida futura. Y si no empezamos desde hoy, les va a costar mucho desarrollar las habilidades que tienen. Ustedes pueden tener en casa a todo un virtuoso de las artes, pero necesitamos explotar estas habilidades de los pequeñitos, despertar el interés en ellas, ya que culturalmente van a aumentar sus conocimientos y la sensibilidad que tienen y que aún no perciben la vida por medio de las artes. Un, dos, tres. 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 He gritado mis pesares, como que va a ir volando, me he gritado mis pesares, como que va a ir volando a todos diré que sí, El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva de los niños a través de diferentes elementos, de esa manera la creatividad y la vibración fortalecen y pueden un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. Pues estos dos elementos benefician el desarrollo infantil en los pequeños. El arte juega un papel muy importante, más de lo que creemos en la educación de los niños. Además de estimular el aprendizaje de otras materias como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o modelar, son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social. Sin duda el ballet, los bailes folclóricos son muy tradicionales de nuestras culturas y hay que motivarlos a los pequeños para que aprendan este tipo de bailables o de danzas típicos de nuestras regiones o a nivel cultural son indispensables, ya que nos dan identidad y le dan identidad a los pueblos. Cuando el niño dibuja o pinta, realiza tus actividades de expresión plástica, sin darse cuenta es estar expresando emociones y sensaciones, incluso las que se encuentran más profundas dentro de su ser, porque las emociones están presentes en nosotros desde que nacemos. Gracias. 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 Como se dan cuenta, el proceso remodelado también desperta mucho la creatividad, además de que expresan nuestros pequeños lo que ellos sienten y cómo se ven. Es muy importante que ellos trabajen con masas, con arcillas. Eso les da esa naturalidad también para desarrollar esa habilidad con las manos, que es tan importante. Y por último voy a hablar de una de mis artes favoritas, que es la música, que es donde yo me he especializado. En la música yo me he dado cuenta que expresan nuestros sentimientos más profundos. Una bella melodía nos hace recordar a personas que ya no están, personas queridas, o simplemente alegría o euforia. La música sirve mucho como terapia también para los pequeños. Indudablemente uno de los conciertos que estamos escuchando, que es el concierto de Aranjo, es uno de los conciertos más bellos que hay para guitarra, y que aparte nos sirve para relajarnos mucho. Hay música muy alegre como Vivaldi, que despierta mucho. La parte sensible en los niños nos ayuda a tener mayor concentración. Y yo les recomendaría mucho que escucharan a Vivaldi también. Y después de la bien del concierto de Aranjo, en interpretación de Paco de Lucía. Si se dan cuenta la importancia de las artes, hay muchos niños que a muy temprana edad empiezan a estudiar algún arte, una disciplina, y esto es bueno para su formación, tanto académica como personal. También para estimular los valores, también nos ayuda mucho. Bueno, señores padres de familia, miren, hoy quise mostrarles todas las habilidades artísticas que se pueden dar en diferentes áreas que sus niños pueden desarrollar. Y yo los invito a que hagan estas actividades de arte, que no hagan a menos esta materia. Realmente es muy importante para nuestra formación personal, nuestra esencia, nuestros sentimientos. Les digo que en esta parte se desarrolla la parte sensible del ser humano. Y es importante que a muy corta edad podamos desarrollar estos talentos. Que muchos de nuestros niños tienen muchas habilidades en la danza, en la música, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Pero, ¿saben qué? Tenemos que despertar, tenemos que despertar esta parte esencial en ellos. Muchos de ellos no van a saber si son buenos, si no lo intentan. Y créanme que ustedes tienen a los futuros artistas, pero tienen que apoyarlos para que ellos puedan desarrollar estas habilidades. Yo me despido de ustedes y ojalá les haya hecho esta reflexión para que puedan apoyarlos y cumplan con sus actividades de arte. Pues bueno, me despido de ustedes y nos vemos en las actividades de arte que siguen. Cuídense mucho. Hasta luego.